Por fin, nuevamente, a cantar en Pueblita de Los Ángeles, uno de mis lugares, no, no uno de mis lugares, mi lugar preferido para cantar. ¿Por qué será tan duro despertar tan solo, tan solo? ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto dos? Sin importar la edad, las y los enamorados celebraron el Día de San Valentín este 14 de febrero al estilo y ritmo de Alejandro Filio. Increíble, eso, padrísimo, sí, muchas gracias. ¿Qué canción ha sido la que más te ha gustado? ¡Epa! Sí, esta me encanta. Bueno, realmente todas sus canciones, pero esta me encanta. Mujer que camina, despierta, tu danza te nombra y muchas melodías más, hicieron suspirar y cantar a los asistentes, quienes además rieron e interactuaron con el trovador que suma 17 discos en su trayectoria. Es una experiencia muy hermosa para este día y siento que va acorde a lo que sería el día y pues qué bonito que festejar con mi novia y con este gran cantautor. Ay, buenísimo. Creo que Alejandro Filio es un súper artista mexicano, muy bueno. ¿Una buena opción para el 14 de febrero? Sí, totalmente, totalmente, recomendadísimo. Con su tradicional guitarra y su copa de vino en el concierto Puebla con Amor, Alejandro Filio dedicó sus próximos éxitos a las y los enamorados, que lo acompañaron este 14 de febrero en el CIS de San Javier, donde abrió concierto con su espectacular voz Esmeralda Guillén. El espectáculo en el histórico mueble contó con propuestas musicales como de rock y jazz, así como también de la rondalla Renacimiento de Puebla. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, Sed Noticias, Miriam Espinosa.